¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, como hacemos todos los días miércoles, vamos a estar checando cuáles son los porcentajes más altos de la quiniela de ProBall 2064 en esta ocasión. Vamos a estar checando cuáles son esos momios que valdría la pena meter esta semana. Empezamos señores, tenemos a la trasfrente de FC Juárez con un 60.17%, el equipo local parte favorito para ganar este partido, muy favorito, 23.09% por el empate, 16.74% por la victoria de FC Juárez. Un equipo de originarios que viene a dar su mejor partido en el torneo frente al equipo de Atlético de San Luis, lo golearon 3 a 1, la dinámica se vio totalmente distinta. Vamos a ver si la pueden mantener otra semana más en esta caótica Liga MX donde nunca sabes lo que puede llegar a pasar semana a semana. Continuamos, tenemos a América frente a León, una América que llega favorito para ganar este partido, 62.01% por el local, 20.47% por el empate, 17.52% por el visitante. El equipo campeón, el equipo de León, realmente se viene cayendo a pedazos semana a semana. Su rendimiento ha sido muy por debajo de las expectativas, viene de perder frente al Puebla, algo totalmente inesperado. La mayoría de nosotros estamos apostando por local empate en ese partido, el León lo termina perdiendo y la América viene sacando resultados. A pesar de que no está jugando bien, viene sacando resultados. Continuamos, tenemos más a la FC frente a las Chivas. Bueno, con un 47.90%, las Chivas están favoritos para ganar este partido. Sí me llama la atención algo, que los tres porcentajes no estén más parejos. Eso sí me llama la atención. No veo tan favorito a las Chivas. Me parece que a pesar de que rotaron a los Pumas, hombre, los demás partidos habían dejado muchas cosas que desear. 26.10% por el empate, 26.10% por la victoria local. Continuamos, tenemos Pumas frente a Cruz Azul. Bueno, con un 65.47%. Cruz Azul llega muy favorito a este partido, 17.54% por el empate, 16.99% por la victoria de los Pumas. Unos Pumitas que en estos momentos son el porcentaje más, no me tira, el porcentaje más bajo es FC, la victoria de FC Juárez. Todavía hay personas que están tirando que Pumas puede llegar a ganar este partido y dar la sorpresa. Bueno, continuamos, tenemos Valladolid frente al Getafe. Los tres porcentajes están muy parejos. De momento, con un 37.27%, el Valladolid está favorito para ganar este partido. 30.55% por el empate, es el segundo porcentaje por el empate más alto. Y el Getafe está en un 32.18%. Un Getafe que viene de ganar 3 a 0 al Valencia. Aquí en las últimas dos semanas hay una tendencia por el local. Entonces habría que tomar también ese dato en cuenta. Y creo que muchísima gente lo está haciendo y por eso están cargando por el Valladolid. Bueno, continuamos, tenemos Atlético de Madrid frente al Real Madrid. De momento, ligeramente favorito. 36.29% por la victoria del Atlético de Madrid. 27.54% por el empate. 36.17% por la victoria del Real Madrid. Ligeramente favorito el Atlético de Madrid. Bueno, continuamos, tenemos el Aston Villa frente al Warhampton. De momento el Aston Villa parte favorito con un 55.24% por el local. 19.81% por el empate. 24.95% por la victoria del Warhampton. Continuamos, tenemos Especia frente al Benento. Partido de la Serie A. Bueno, con un 48.81%. La gente le está tirando que la Especia va a ganar este partido. 28.78% por el empate. Su porcentaje por el empate bastante alto. Benevento está en un 22.41%. Continuamos, tenemos el Udinese frente a Sassuolo. Tres porcentajes que no están para nada disparejos. Con un 43.79%. El Udinese parte favorito para ganar este partido. 24.03% por el empate. 32.18% por la victoria del visitante. Continuamos, tenemos el Borussia Mujerlado frente al Everkusen. Bueno, ligeramente favorito, el Everkusen. Con un 39.37%. 24.37% por el empate. 36.26% por la victoria del Borussia Mujerlado. Bueno, continuamos. Tenemos el Colonia frente al Verde Bremen. Con un 47.77%. El equipo visitante parte favorito para ganar este partido. 23.90% por el empate. Colonia está en un 28.33%. Un Colonia que, por lo regular, cuando lo hemos visto en las últimas quinieras de ProBol, ha terminado perdiendo. Continuamos, tenemos el Vitesse frente al Azetalmar. Bueno, el equipo visitante parte favorito. 47.58% de las personas. Están tirando que el Azetalmar va a ganar este partido. 22.34% por el empate. 30.08% por el local. Este partido número 12. Tiene casi 10 semanas que ha tenido una tendencia de local empate. No hemos visto un visitante. Quizás esta de las semanas se termina dando. Pero continuamos. Tenemos el Open frente al Verde Bremen. Bueno, con un 41.81%. La mayoría de las personas están tirando que el equipo local gane este partido. Un equipo local que llega muy favorito para los sitios de opuestas. En estos momentos está pagando en promedio entre 1.89% y 1.90% por victoria del local. Pero también llama la atención que es uno de los empates más cargados entre los nueve. De Pro Bowl, 32.08%. El empate más cargado. De hecho, Leóven está en un 26.11%. Continuamos el Vélez Alfe frente al Boca Juniors. Bueno, de momento Boca Juniors parte favorito. Con un 42.45% por el visitante. 24.52% por el empate. 33.03% por el local. Recuerden que este partido número 14 también es en estos momentos la tendencia más larga que tenemos dentro de la quiniela de Pro Bowl. Local o visitante lleva más de 14 semanas esto. Vamos a ver si estas semanas en una de esas se podría llegar a romper. Pero, de momento, Boca Juniors parte favorito para ganar este partido. Entonces, estos son los porcentajes más altos que hay. ¿Cuáles serían los cuatro porcentajes por el empate también que tendríamos que estar destacando? Obviamente, el primero de ellos, el Eupen frente al Leuven. 32.08%. Vaya, le enfrenta a Getafe. Es uno de los que tiene más posibilidades de poder serada esta semana. Incluso su porcentaje del empate se está pagando muy poco en los sitios de apuestas. 30.55% dentro de los momios. El que le sigue viendo siendo el Especia frente a Benevento. 28.78% por el empate. De ahí tendríamos que estar destacando el Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Con un 27.54%. Bueno, señores, continuamos rápidamente. Que en la revancha tenemos Puebla frente a los Tigres. De momento, los Tigres parten favoritos. 47.86% de las personas están tirando que los Tigres van a ganar este partido. La pregunta sería, bueno, ¿qué tantos de ellos podrían estar cambiando de opinión después de haber visto el partido de León frente al Puebla? Donde el Puebla sacó un gran resultado. 28.10% el porcentaje por el empate más alto que va a estar encontrando. 24.04% por la victoria local. Continuamos con Monterrey frente a Querétaro. Con un 79.67%. La gente le está tirando que Monterrey va a ganar este partido. 13.22% por el empate. 7.11% por la victoria del visitante. Continuamos con Santo Laguna frente a los Rayos. Con un 70%. La gente le está tirando que Santo Laguna va a ganar este partido. 19.06% por el empate. 10.94% por el visitante. Continuamos con Puebla frente a Tigres Femenil. Con un 45%. La gente le está tirando que los Tigres van a ganar este partido. 25.40% por el empate. 29.60% por la victoria del Puebla. Continuamos con Bilbao frente a Granada. Bueno, con un 55.22%. La gente está cargando que Bilbao va a ganar este partido. 24.47% por el empate. 19.61% por el visitante. Continuamos con el City frente al Manchester United. Bueno, con un 51.74%. El local parte favorito para ganar este partido. 27.08% por el empate. 21.18% por el visitante. Continuamos con el Bayern Munch frente al Dortmund. Bueno, con un 64.10%. El local parte favorito para ganar este partido. 20.62% por el empate. El Dortmund está en un 15.28%. Bueno, señores, como ya están los momios de ProBol. También ya tenemos lista la encuesta de mi grupo Los ProBoleros para la revancha. Esto lo hemos armado con todos los archivos Excel que me ha estado mandando a través de mi grupo de Watts. Estas son las conclusiones de mi grupo. Muy parecido a lo que está pasando con el tema de los momios. Ahí les mantenemos Puebla frente a los Tigres. Bueno, con un 57%. La gente está cargando por el empate en este partido. Después tenemos Monterrey frente a Querétaro. Un 89%. La gente le está tirando que Monterrey va a ganar este partido. Tenemos Santo Laguna frente a los Radios. Bueno, con un 100%. La gente está cargando que Santo Laguna va a ganar este partido. Tenemos Pumas frente a Tigres. Bueno, con un 49%. La gente le está tirando que los Tigres va a ganar este partido. Pero, ojo, es uno de los dobles más usados local o visitante. Su porcentaje por el local también se está quedando muy cerca. E, insisto, es uno de los dobles más usados dentro de mi grupo. Continuamos. Tenemos Bilbao frente al Granada. Con un 47% le están tirando por el empate. Pero es uno de los dobles más usados local o empate. Entonces, continuamos. Tenemos el City frente al Manchester United. Con un 100% la gente le está tirando que el local va a ganar este partido. Y tenemos el Bayern frente al Dortmund. Con un 70% la gente le está cargando que el local va a ganar este partido. Muy parecido a lo que está pasando dentro de los momios. Hay dos empates muy cargados. El de Puebla frente a los Tigres. Tenemos el Bilbao frente a Granada. Pero acá tenemos estos dobles que son los más usados. En Pumas frente a los Tigres femenil. Y precisamente en el Bilbao frente a Granada. Bueno, gente. Estoy dejando este PDF en la descripción. Para que a mí uno lo pueda estar descargando. También lo estoy dejando con el tema de las tendencias que todavía dominan dentro de la revancha. Para que esta información se pueda complementar lo mejor posible. Cuídense mucho. Pasa bastante bien. Y ahí está toda la información, chicos. Cuídense. Hasta luego.